Ustedes recordarán el caso del cuerpo calcinado que encontraron en el Algarrobal, después dijeron que había aparecido con un tiro en la cabeza y después descubrieron que se trataba de un policía. Los familiares de este efectivo policial llegaron ayer hasta tribunales pidiendo un rápido esclarecimiento de este caso. Todavía no me dan ninguna respuesta de mi hijo, no han encontrado nada ahí sospechoso, la fiscal no me lo ha dado ninguna respuesta, la policía ni el comisario se han presentado y lo único que queremos es justicia, quiero que encuentren al asesino lo que le hicieron a mi hijo, quiero justicia nada más, que encuentren al asesino, nada más, ha custodiado hasta Macri, por favor encuentren al asesino, ayúdenme a encontrar al asesino, es lo único que quiero, por favor, entiéndame, soy madre, yo quiero al asesino de mi hijo nada más, quiero que encuentren a ese que mató a mi hijo, no se merecía como un perro, me lo han matado, yo quiero justicia, que es lo único que quiero, justicia que encuentren a eso. Señora, ¿qué se sabe de los dos sospechosos? Nada, no lo han detenido y son ellos, la última vez estuvo con una tal Belén, con un taxista y no han detenido nada, de ese día se desapareció, estuvo con una tal Belén y no le han hecho nada, la toman por loca y resulta que es loca, esa mujer era terrible y estuvo con él hasta el último momento.